Se dice que el aspecto de Sarasvati representa el conocimiento que libera al alma del sufrimiento. La historia de Sarasvati cuenta como el dios Brahma, el aspecto de la divinidad que está encargado de estructurar a la creación, de moldearla. Se dice que estaba meditando profundamente porque lo único que había logrado manifestar o lo único que había visualizado era caos. Estaba meditando profundamente para saber cómo ordenar a la creación y lo primero que escuchó fue la voz de Devi que representa la energía del cosmos diciéndole con conocimiento. Ordena esta creación con el poder del conocimiento. Solo hasta que nace el conocimiento puro es que la creación tiene un propósito. Y de esta manera es que Brahma, mientras meditaba en el conocimiento, manifestó de su boca a Sarasvati. A Sarasvati se le describe como una diosa imponente, radiante, infinitamente bella, llena de pureza. Brahma en un principio la veía y la reverenciaba como tal desde las cualidades nobles. Pero conforme iba creando, conforme iba manifestando, conforme la energía se iba degradando, Brahma empezó a verla con lujuria. Brahma empezó únicamente a pegarse a la figura de Sarasvati. Ella con su poder intuitivo inmediatamente se dio cuenta de lo que Brahma pretendía. Y esta empezó a huir de él. Pero ¿cómo puede uno huir de aquel que lo está queriendo todo? Ella lo que empezó a hacer fue utilizar todo ese poder inherente a su energía divina para cambiar de formas. Constantemente iba cambiando. Primero en una vaca. Pero así como ella se convertía en una vaca, Brahma adquiría la forma de un toro. Y subsecuentemente Sarasvati tuvo que pasar por múltiples formas para huir de la lujuria de Brahma. Llegó un punto en el que Sarasvati se hartó. Se hartó de Brahma. Dijo, estoy cansada de huir de la lujuria de éste. Se plantó firmemente en el piso. Volteó a ver a Brahma. Y le dijo firmemente. Todo lo que yo ofrezco debe ser utilizado para elevar al espíritu. Y no para caer víctima de los sentidos de la naturaleza. A pesar de ver la ira de Sarasvati. Brahma no se podía contener. Este continuó persiguiéndola. Esta lujuria lo había dejado completamente ciego a lo que una vez había sido. Cuando Sarasvati se dio cuenta de que no podía parar. No tuvo más remedio que maldecirle. Y le dijo. Te has encargado de contaminar al mundo con tu deseo y con tu lujuria. Y este deseo es la semilla del sufrimiento. Al tú sentirlo con tanta intensidad solamente has contaminado a todos tus hijos y a tus hijas de esta semilla del sufrimiento. Esto te conducirá a ti y a tu creación irremediablemente a la infelicidad. Has olvidado que ese deseo había sido puesto únicamente para preservar a las especies. Para llenarlas de variedad. Sin embargo te has hecho adicto a él. Te has cegado. Has sacado lo peor de ti. Y por ende va a sacar lo peor de tu creación. Por lo tanto no eres digno de ser reverenciado por nadie. Sarasvati alzó su mano y concluyó. Que apenas existan templos y reverencias con tu nombre en el mundo. Y que por el resto de la creación sean pocos, sean escasos los que te reverencien a ti. Sarasvati consciente ya que no lo iba a poder detener incluso con esa maldición. No tuvo más remedio que pedir la ayuda de Shiva. Cuando llegó con el señor Shiva no fue necesario que dijera absolutamente nada. Shiva sentado en la postura de Loto se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Este al ver el agravio, al ver el insulto que venía de Brahma a Sarasvati, enfureció. Se transformó en su forma más temible que se le conoce como Bhairava y empezó a golpear a Brahma. No fue hasta después de numerosos golpes de Bhairava que Brahma despertó de su deseo. Y aquí como pequeño paréntesis es bien interesante la palabra que eligen. Brahma despertó. Después de los golpes de esta terrible forma de Bhairava, Brahma despierta y recuerda su naturaleza. Recuerda el deber que la divinidad le da para crear, para ordenar este cosmos. Brahma se percata de cómo había estado siendo envenenado por el deseo. Se da cuenta del poder que tiene esta semilla que había plantado en todos los seres para contaminar y para hacernos olvidar la verdadera naturaleza. Para sumirnos en la más terrible oscuridad compulsiva. Lo único que le queda a Brahma es arrodillarse ante Shiva y le agradece. No se le va a Shiva de oye, ¿por qué me pegas? No, le agradece por haberle despertado porque sabe que era la única forma que había para sacarlo de ese estado de ignorancia. Gracias a Shiva, Brahma se dio cuenta que el deseo lo había consumido de tal forma que éste se había vuelto su única realidad. No concebía nada más allá que ese deseo. Y estaba corriendo detrás de Sarasvati, olvidando la pureza, olvidando quién era, qué representaba Sarasvati. Este estaba cegado y lo único que estaba en su mente era satisfacer ese deseo. La gratificación, la gratificación, la gratificación. Todo lo había olvidado. No se dio cuenta de la magnitud de sus acciones por depender de ese único deseo. Lejos había quedado de Brahma el conocimiento de la ley de causa y efecto de cualquier cosa, de cualquier virtud, de cualquier cualidad buena que hubiese manifestado en el pasado. Todo eso lo había olvidado. Sí, su conocimiento había quedado subyugado y éste estaba huyendo de él. Porque donde hay ese nivel de compulsión, donde hay ese nivel desmedido de buscar la gratificación, la consecuencia es que el conocimiento más puro e intuitivo del alma huye de ti. No importa lo que hagas, no importa cómo te esmeres, cuando tu bandera, cuando lo único con lo cual nos identificamos es con ese deseo compulsivo, el conocimiento va a oír de nosotros. Y cualquiera pudiéramos hacer la prueba, con cualquier cualidad compulsiva que hayamos adoptado, ver cómo el conocimiento humildemente se retira. Triste, insultado, se aleja de nosotros en silencio. Y no hay cómo alcanzarle con ese estado. De esta forma, es como el conocimiento puro queda subyugado por el deseo desmedido. Cuando Brahma, después de los golpes de Vairada, de Shiva, se da cuenta de todo esto, cae arrodillado a los pies de Mahadeva y le agradece por haberle despertado y purificado. Brahma se inclina a Sarasvati y le pide igualmente disculpas. Y a partir de este momento, empieza de nuevo la creación. Con la ayuda de Sarasvati, se empieza a purificar nuevamente el cosmos. Pero si te das cuenta, se alterna constantemente la supremacía. Fruto del deseo, fruto de la ignorancia, este viene a opacar las cualidades más nobles y más puras. Después, por la gracia de la divinidad, en este caso representada en Shiva, vuelven a alternar. Este purifica, ese estado diluye la ignorancia, diluye ese deseo desmedido. Y de nueva cuenta, la pureza, el conocimiento, el Dharma, reinan. Sin embargo, antes de esto, se dan cuenta de que el cosmos necesita dinamismo. De que no puede pasar de un estado únicamente degradado y oscuro a este estado de pureza máxima. Aquí es cuando acuden a la consorte del dios Vishnu, a la diosa Lakshmi, que tienes el video en la descripción. Le piden que bendiga al mundo, que bendiga a la creación con su movimiento, con su fertilidad, con su abundancia. Para que no sea únicamente un juego de extremos, sino sea una creación dinámica. Lakshmi no solamente representa la fortuna y la prosperidad. Te recomiendo ver ese video. Representa también el dinamismo, la actividad. Permite que la creación constantemente se esté renovando y evolucionando. De esta forma es que el universo queda permeado por las tres cualidades o gunas de la naturaleza. Tamas, que es la cualidad de la inercia. Todas las tres son igualmente necesarias para que haya una creación. Pero está la cualidad de la inercia, la cualidad activadora y la cualidad elevadora. En sánscrito las gunas son tamas, rayas y sattva. Bajo este contexto, Sarasvati representa la guna más elevada. Porque se dice que nos permite conocer, reencontrarnos con nuestra verdadera naturaleza. Nos permite experimentar al alma. Pero esta cualidad sigue estando hasta cierto punto limitada. Porque un exceso de conocimiento, incluso tener cierto tipo de sabiduría, nos enfrenta con el orgullo, nos enfrenta con la soberbia. Se necesita dar un paso más allá. Que aquí vienen conceptos como la renuncia, la entrega. Decíamos que el conocimiento es necesario. Además de estas cualidades también supremas como la devoción, como la compasión. Pero el conocimiento es clave y es básico. Porque tú conoces el dolor, conoces el placer, conoces el sufrimiento y conoces la dicha. Por ende, gracias a este conocimiento intuitivo, va mucho más allá de acumular. Ese conocimiento intuitivo te hace percibir cierto tipo de comportamientos, cierto tipo de patrones, ya sea de acción o de pensamiento. Tú los percibes como semillas de sufrimiento. O semillas de dicha. Y ahí es cuando tomas una lección. Es cuando experimentas, por ejemplo, la devoción. Dices, ya sé que seguir estas compulsiones me conducen a sufrir. Ya sé que si sigo este comportamiento virtuoso, que es la práctica de la meditación, por ejemplo, un poquito de karma, de karma yoga, de acción correcta, que es practicar la virtud, ser bondadoso, ser humilde. ¿Sabes que ese tipo de comportamientos sabes? Esto es clave. Sabes, conoces que ese tipo de comportamientos te van a llevar a experimentar dicha, te van a llevar a experimentar paz. Por lo tanto, aflora una de las cualidades más grandes en el sendero espiritual, que es la devoción. Pero parte de conocer de forma intuitiva, de saber hacia dónde conducen unos comportamientos, unos patrones y otros patrones. Por eso la importancia también de elegir. Uno elige un camino, un camino pacífico, un camino meditativo, para poder experimentar paz. Y que de la paz, recordamos, aflora la devoción. Cuando el conocimiento no está obstaculizado por los deseos y por el mal uso de los sentidos, es que queremos la trascendencia. Queremos utilizarlo como un medio para conocer, para experimentar, para quebrar la prisión del cuerpo. De hecho, aquí los brazos de Sarasvati están representando los instrumentos que nosotros tenemos para conocer, que es nuestro ego, nuestra individualidad, que es necesaria. Esta se puede contaminar, pero sin individualidad, sin ego, no es posible experimentar nada de esto. Este aspecto se conoce como ahamkara, ese sentido de individualidad. El otro es manas, el conocimiento a través de los sentidos. La mente ciega. Acumular impresiones, acumular impulsos del exterior, pasan a través del sistema nervioso de los cinco sentidos y estos son interpretados por la mente. Por eso es que se dice que no vemos las cosas como realmente son, sino la interpretación que da esa mente ciega, acompañada del otro aspecto, de otro brazo, que es budi, el intelecto, la capacidad de racionalizar, la capacidad del discernimiento. Y el último es chita, el sentimiento. Todos estos impulsos, todos estos recuerdos, el discernimiento está pintado. Puede estar pintado o puede estar ensuciado por las emociones, dependiendo aquí ya el contexto de cada individuo. Estas son las formas de conocimiento presidiendo desde ahamkara, desde la conciencia de individualidad. Estos son los cuatro brazos de Sarasvati. Dependiendo de cómo utilicemos estos cuatro brazos, es que nosotros nos vamos a degradar a través de las gunas o por medio de la gracia de la divinidad nos vamos a liberar. Ahora, la historia es fantástica porque como la mayoría de las historias del hinduismo están hablando de nosotros, podemos experimentarlas a día de hoy. Cuando Brahma empieza a perseguir a Sarasvati, es ese momento en el que nosotros nos identificamos únicamente con los deseos. En este caso está representado como el deseo de la lujuria que siente Brahma, pero puedes llenar en el blanco cualquiera con el que tú estés batallando o un conjunto de ellos. ¿Cómo te ciega ese deseo? Te olvidas de todo lo bueno que hiciste, perdón, del camino que recorriste. Lo queda echado por tierra por esa emoción enaltecida. Todo, todo se vuelve súper sesgado, súper cerrado y lo único que vemos es cómo satisfacer ese deseo. Y lo objetivizamos en una persona, en una experiencia o en múltiples de ellas. Y vamos corriendo, olvidando todo. No estamos pensando en las consecuencias, se nos olvida causa y efecto. Se nos olvida que podemos estar maltratando a personas, que nos estamos maltratando últimamente a nosotros mismos. Y eso que decíamos al principio, como en una mente que está funcionando de esta manera, el conocimiento humildemente se retira, huye con tristeza de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos asociando únicamente a la felicidad o con placer o simplemente estamos queriendo huir de alguna especie de dolor. Y el siguiente momento es clave y a todos nos ha pasado. O yo creo a la mayoría, a mí ciertamente muchas veces. Porque es ese momento en el cual la intuición te habla e intenta decirte, oye, vas por mal camino, se te está olvidando todo esto, todo esto que llevas recorrido, detente, para, no lo hagas. No te toca, no hay, aquí no hay, hasta aquí no hay ninguna consecuencia. Se dice que todavía estamos a tiempo, pero está tan dentro, tan profunda esa semilla corrosiva que no escuchamos. O se vuelve muy difícil escuchar, porque creo que hay casos distintos, pero se vuelve muy difícil escuchar. Como si fuésemos niños chiquitos que nuestros papás nos están diciendo, no hagas eso, no hagas eso, las consecuencias. Y dices, no me importa, no me importa. Y aún así, pues terminamos haciéndolo y tropezamos. Ese momento, la voz de la intuición, la voz del conocimiento, de la sabiduría, gentilmente, como es su naturaleza, esta naturaleza pura y bella de Sarasvati, impoluta, nos habla sin tocarnos, tenuemente nos advierte. Pero en la mayoría de los casos se ve imposibilitada y es subyugada por el poder, por esa voz tan grande, tan degradada de querer la gratificación. ¿Y qué es lo que hacemos? Deliberadamente le bajamos el volumen a la intuición. Dice los textos de la India, esta no se puede callar nunca, pero si utilizamos buena parte de nuestra voluntad para bajar ese volumen al mínimo y subir el de las compulsiones al máximo. Cuando te estés equivocando, cuando estés sucumbiendo ante un mal hábito o ante un deseo súper compulsivo, te vas a dar cuenta que esa voz intuitiva siempre está ahí y te va a estar hablando. Ya lo sabes, pero ¿qué es lo que haces? Bajas el volumen y es como que la tiramos de loco. No, no, no pasa nada. Y si estamos en una fiesta, pues sí, estoy pensando en que me voy a sentir mal al otro día, en que si esto, pero ¿sabes qué? No, solamente tengo esta vida y venga otro traguito. O vamos a ese sitio en donde únicamente la cosa se pone más degradada. O ¿sabes qué? Que venga un postre todavía más grande porque me lo merezco. Esto pasa en la vida diaria a la mayoría de las personas. Pero la cosa no está perdida porque continúa. Después de incluso de experimentar ciertas consecuencias como la vergüenza. Oye, si sigues por esto, pues vas a quedar en ridículo. Va a pasar ABC y D en tu trabajo o en tu vida o vas a subir de peso. Empiezan a venir las consecuencias. Eso es la maldición de Sarasvati. No va a pasar. Ya nos ganamos. Fruto de cierto comportamiento que hemos cometido. Ya hemos experimentado ciertas consecuencias. O en este caso, como lo pone el Purana, maldiciones. Pero aún así es tan grande la fuerza, es tan desmedida, que aunque haya consecuencias directamente a nuestra salud, seguimos hasta que no puede más. Porque le interesamos a Sarasvati. Porque es la madre para Prama, la consorte. Pero para nosotros, un aspecto de la madre divina. Y le interesa. Y va con el aspecto de la conciencia. Que está representando por Shiva. Ese azeta que está más allá de todo. Y llega hasta Sarasvati. Y le dice, esto pasa con nuestro hijo. Y Shiva bendice a Brahma. Podemos parecer aquí como que lo está bendiciendo si se pone a golpearlo. Pero la única, después de que la madre gentilmente nos acaricia, nos toca la mejilla, hijo, cambia, hijo, hija, no lo hagas. Detente. Que nos da esos avisos. Tiene que hacerlo en este caso el padre. Y la única forma que tiene es golpearnos con dolor y con sufrimiento hasta que despertemos. La cosa es que los textos lo dicen. Puede que a muchos nos tarde un par de vidas o más. Este proceso de despertar, ese proceso de estar recibiendo los golpes. Pero eventualmente nos narra que es una historia de éxito. Porque vamos a despertar. Eventualmente, después quizá de un par de vidas, esperemos que no sean tantas. Pero vamos a despertar. Y nos vamos a dar cuenta de que Shiva en ese estado feroz de Vairava, porque el sufrimiento pues es feroz. No es nada placente, es todo lo contrario. Por eso está representado aquí en Vairava. Porque es lo único que queda para despertarnos. Muchos Rishis, muchas filosofías en Oriente, por eso se refieren al sufrimiento como necesario para fundirnos en el camino espiritual. Por eso tantas historias dentro de los Puranas, pero también historias que tú puedes conocer de primera mano. De gente que transforma completamente su vida y se le entrega a Dios fruto de terribles experiencias. Rishis han llegado a decir, el sufrimiento es necesario. Pero otros Rishis añaden una coma y dicen, sí, pero probablemente que sufriste tanto ya en otras vidas, que a lo mejor en esta, pues te toca una menor cantidad o no tanto. No te centres o no te concentres demasiado o siembres en la mente que a fuerza necesitas sufrir de formas terribles. No, todos en algún punto a lo largo de nuestras encarnaciones nos dicen los Rishis, nos hemos encontrado ya con el sufrimiento. No hay que seguir sembrando estas semillas si es que podemos. Igualmente, esos golpes de Vairava se narran como un aspecto de Shiva. Mahakala Vairava representa el tiempo, el poder feroz del tiempo. Cuando nos está golpeando de esta forma, no solamente es esas experiencias de sufrimiento, sino el pasar del tiempo, no solamente a través de los meses, años, sino también de vidas. Es una vida, dos vidas, tres vidas, cuatro vidas. Se habla en las escrituras hindúes de millones de vidas para llegar a una forma humana. Poco a poco, no importa que estemos hablando de miles de vidas, el hombre se hace más sabio y va aprendiendo de ese sufrimiento. Esa gracia de Shiva, esos golpes que simbólicamente está dando, es un proceso de purificación. En este caso, que se lo está haciendo al mismo Brahma. Y hay más, porque estamos viendo el aspecto destructor de Shiva manifestado al 100%. Está destruyendo esa escoria de la ignorancia. Eso que cuando Brahma se identifica únicamente con ese deseo, Shiva está diluyéndolo por completo. Por eso es que la destrucción no deberíamos de asociarla solo con lo malo, que es oscura. No, Shiva está destruyendo todo aquello que es malo y oscurece el auténtico conocimiento puro y póluto de Sarasvati. Eso está representando las prácticas espirituales. No está representando lo que se llama en sánscrito sadhana, las prácticas meditativas, acción correcta, plantarnos en la virtud, en el Dharma. Eso es ese proceso. Probablemente todavía nos esperan un par de golpes de Vairava, no lo sabemos, pero ese es el proceso. ¿Y qué pasa? La creación, nuestra vida, cambia por completo. Nuestra vida se vuelve más pura, se vuelve más virtuosa. En ningún momento se habla de una vida fácil porque viene también el poder de Lakshmi, la movilidad, las pruebas que llegan irremediablemente. Pero es una vida anclada en la pureza y en la gracia. Te recomiendo muchísimo irte a ver el video de Shiva porque continúa dándonos lecciones maravillosas.